Quiero una, quiero una, quiero una Sergio Aparicio, hoy las cámaras de Mercado Automotor te vienen a visitar, ¿qué tal, cómo te va? Gracias, gracias por la visita, acá innovando con una propuesta nueva hoy a través de Renault festejando este cierre de año, trayendo siempre innovaciones y siempre cosas buenas para aquella gente que busca tener su primera unidad o renovar un vehículo quizá que ya tiene un tiempito y es hora de cambiarlo, ¿no? Bien, hoy atrás nuestro, atrás tuyo específicamente está el nuevo Logan, a un vehículo al cual ya se puede acceder por plan Por supuesto que sí, una financiación totalmente nueva, innovadora en el mercado, como lo ven acá la línea de Logan no solo es un vehículo nuevo, sino que hemos cambiado todo lo que es nivel de estético y lo que es nivel de financiación, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un vehículo hoy que es de un monto bajo, es un promedio de los 90.000 pesos hoy tenés la posibilidad de financiar el 100% de la unidad y como hablábamos de una financiación nueva le vamos a estar incluyendo lo que es gastos de retiro al valor de la financiación o sea, que no solo vas a financiar el valor del auto, sino que también esos famosos fletes, patentamientos o acarreo que todas las marcas te cobran a la hora de sacar el auto bueno, la gente que inicia en el mes de diciembre lo va a tener incluido en el valor de las cuotas por única vez no va a tener que integrar capital a la hora de sacar el auto o sea que no vamos a poner ni un 30% ni 24 cuotas puras y va a tener la posibilidad de financiar un vehículo como es el Logan un vehículo realmente confortable, 1.6, 16 válvulas la nueva adquisición de Renault, donde trae GPS, navegador, satelital ya viene con el faro antiniebla, para que vean ustedes lo que es la versión más base ya hablamos de un vehículo prácticamente full, que no hay que agregarle nada para aquellos remiseros que les gusta innovar un poco la compañía este es el momento bien, entonces si financiamos el 100% del valor del vehículo más el flete, más el patentamiento quiere decir que al momento de sacar el auto yo no tengo que erogar mucha plata, directamente es la cuota por supuesto, en este caso, solo para el mes de diciembre por cierre de año, vamos a trabajar algo inolvidable financiás el 100% de la unidad y no integrás plata a la hora de sacar el auto no se integra capital desaparecieron los porcentajes de dinero y por única vez, las personas que se acerquen a Jujuy esquina de Azcón, que quieran empezar a pagar su línea de Logan que quieran empezar a pagar su vehículo de Renault no van a tener integración de capital o sea, significa, flete y patentamiento lo incluimos en el valor de la cuota para que no tengas que desembolsar 10.000, 12.000 pesos a la hora de sacar el vehículo Sergio, lo importante es que la gente se acerque digo esto porque nosotros siempre cuando damos un consejo vayas a comprar un auto de contado a través de una venta convencional a través de un plan siempre antes de decidirte por la compra subite y hoy la gente tiene la posibilidad de subirse al auto porque lo tenés atrás tuyo está en stock físico por supuesto hoy tenemos toda la línea de Logan tenemos las tres versiones esta es la versión más base como ven ustedes acá lo vamos a representar ahora para que lo haya miedo tenemos dos versiones más lo que es el expresión y el privilege un vehículo con una media nav una pantalla táctil se lo voy a abrir para que lo vean es un vehículo que vale 93.000 pesos si hoy tenés la posibilidad de retirarlo con una cuota promedio de los 1.100 pesos así como escuchaste 1.100 pesos con flete y patentamiento incluido en las cuotas donde esta es la gama más base tenés una gama más adelante que la podés también retirar lo que es el expresión fíjate lo que es el diámetro lo que es el vehículo realmente confortable y ni hablar de que el vehículo Logan tiene un habitáculo tiene un espacio de baúl que no tiene comparación de ningún vehículo la verdad que es muy importante perfecto la gente ya a partir de hoy se puede acercar es decir no estamos hablando de un plan que va a salir sino que ya está vigente en el mes de diciembre y son cupos limitados y hasta cierre por supuesto hasta cierre del mes todo el mes de diciembre todas las personas que se acerquen es un regalo para la fiesta por supuesto es el mejor regalo navideño que nos pudo haber dado Renault inclusive el lanzamiento iba a ser en enero lo trabajamos recién hace una semana el 5 de diciembre se lanzó hoy tenés la posibilidad durante todo diciembre de subirte a tu vehículo financiar el Logan tenemos toda la gama también cabe destacar lo que es la línea de Clio lo que es la línea de Duster que también se puede ver en el salón con cuotas muy accesibles pero lo mejor es que por todo diciembre van a tener una bonificación especial ¿qué quiero decir? flete y patentamiento lo vamos a incluir en las cuotas y aquellas personas que se acerquen a través de Canal 2 no van a tener que abonar una suscripción ¿está? que es lo que se cobra normalmente lo que es un plan de ahorro bueno solo va a tener que ingresar con el valor de la primer cuota para poder financiar su vehículo y que tenga todo incluido en la misma me parece muy bien Sergio bueno ante todo queremos agradecer tu tiempo desearte lo mejor para vos y para todos los que están trabajando aquí en Más Plan y bueno esperar a la gente que venga y diga bueno te vi en Canal 2 quiero hacer negocio por supuesto que sí gracias a la audiencia saludos a todos un buen cierre de año y prosperidad para aquellos que pueden terminar el año de la mejor manera ¿por qué no? ir a la audiencia 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 ir a la audiencia